Bienvenidos a LG Chef. Comenzamos con la cebolla. Vamos a hacer un corte de bruno. Tú nunca has agarrado una cebolla en tu vida. ¿Qué? El tiempo corría y yo recién empezaba a cortar. Lo que vamos a agregar ahora es el queso. Un poquito ahora a mí. Un chorrito generoso. Pero no pensé que era tanto vino. Menos mal el chef vino a arreglarlo porque mi risotto parecía sopa. En verdad, estaba perdiendo la paciencia. Un chorrito generoso.